La Policía Nacional apresó este miércoles a Juan José Payano, acusado de robar en una finca ubicada en el parraque guineal de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mientras era conducido al comando noreste y ser cuestionado, negó los hechos. Según informe de la institución del orden, el detenido logró sustraer varios rubros y varias hojas de zinc en la denuncia presentada por Joel Aquino. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.